Las autoridades turcas están intensificando los esfuerzos para acabar con ocho incendios que han dejado al menos 864 heridos, casi todos en zonas turísticas en el sur y oeste del país, por lo que cuentan con el envío de aviones bomberos de España y Croacia a través de la Unión Europea para combatir las intensas llamas. De los 125 incendios declarados entre el 28 de julio y el 1 de agosto, 117 ya se han extinguido por completo o están bajo control. Aún estamos valorando los daños causados, hemos perdido ocho vidas, dijo el ministro turco de Agricultura y Bosques, Bekir Pak de Mirli, a la agencia turca Anadolu. Entre los ocho incendios que siguen activos, está el desatado el pasado miércoles en Manavgat, en la costa mediterránea, a unos 60 kilómetros al este de Antalya, capital provisional de esta zona turística causante de siete de las ocho víctimas mortales registradas hasta ahora. Según información compartida por la agencia Anadolu, en el popular destino turístico de Marmaris, donde se han evacuado varias aldeas y barrios y se han tenido que cortar importantes carreteras, la lucha contra las llamas continúa con la ayuda de 100 bomberos enviados por Azerbaiyán. En total, las autoridades están utilizando 16 aviones, 9 aeronaves no tripuladas, 45 helicópteros y más de 800 vehículos con 4.800 personas desplegadas en las labores de extinción. Actualmente, las altas temperaturas en el Mediterráneo Oriental, que superan los 40 grados en Antalya y en la costa del Marejeo, dificultan la extinción de los incendios no solo en Turquía, sino también en la vecina Grecia e Italia.